Double R y Ayala Entertainment presentan por primera vez la industria que no contamina ¡Industria del amor! Además, por petición de la gente, regresa de Mexicali ¡Los Huecas! Y en actuación súper especial, de Honduras, la internacional ¡Banda Blanca! Puertas se abren a las 8, compre sus boletos en la Perla Tapatía Jollería Prestigio de Stockton, Jiménez Automotriz de Atwater Y en Tickets.com, sábado 24 de septiembre, en el Fat Cat de Downtown Modesto ¡Gracias!